Multinacional que tuvo ganancias exorbitantes en los últimos años, pero en tiempos de pandemia despidió trabajadores, aplicó rebajas salariales y además tuvo la cara durez de pedir la asistencia del Estado, y el Estado se lo dio, para pagar sueldos. Ahora se quiere ir del país diciendo que está en crisis, dejando a más de 1.700 trabajadores en la calle y sin abrir ni un libro contable. Mirá la estafa de la TAM. Seguro se acuerdan de Alberto Fernández diciendo De lo que se trata, para muchos de esos empresarios, es de ganar menos, no de perder. Bueno muchachos, les tocó la hora de ganar menos. Por más que muchos lo sigan recordando, solo duró esos 8 segundos, porque las patronales no quieren ganar menos, y tampoco desde el gobierno, se tomaron las medidas para que sea una realidad. Entre esas patronales está LATAM, que durante la pandemia despidió a 4.000 trabajadores de sus filiales chilena, colombiana, ecuatoriana y peruana. Sensibilidad cero. Ahora la noticia fue la presentación del proceso preventivo de crisis de LATAM Argentina ante el Ministerio de Trabajo, para tomarse el buque o un avión, y dejar a más de 1.700 trabajadores en la calle. Cuando denunciamos que es una extorsión y una estafa, lo decimos por lo siguiente. Esta multinacional, desde que se fusionaron TAM, la aerolínea brasileña, y LAN, la chilena, en 2010, se transformó en la principal operadora aeronáutica de nuestro continente. Según un informe publicado en 2019, durante 2018 tuvo una ganancia neta de 182 millones de dólares, mientras la mayoría sufríamos el ajuste macrista. Acá tenés a uno de los ganadores. Un paréntesis, esta firma LAN tuvo durante mucho tiempo a Piñera, como uno de los mayores accionistas. Dato no menor, ya que hablamos del asesino y defensor acérrimo de las ganancias capitalistas. Cerramos paréntesis y volvemos. En nuestro país, la empresa opera 12 destinos internos y 4 internacionales. Llegó a controlar casi el 30% del mercado aeronáutico nacional. Los mayores ingresos los tiene por los viajes de carga, que no se suspendieron por la cuarentena. Lo que tampoco se suspendió fue el ajuste a los trabajadores. Descontó compulsivamente el 50% del salario y hoy, a pesar de los reclamos, dictamen de trabajo y demás, sigue sin aparecer. Encima, en vez de ser los muchachos que tenían que ganar menos, el gobierno nacional aceptó que fuera beneficiaria de la asistencia al trabajo y la producción, como sucedió también en Chile y Brasil, que accedió al salvataje de los estados. Mientras esta multinacional recibió plata de las y los trabajadores y el pueblo, sus accionistas se repartieron dividendos por 57 millones de dólares. Escandalosa estafa. Además, en la justificación de la crisis, plantea que está en esa situación porque no pudo, en nuestras palabras, seguir ajustando y flexibilizando a sus trabajadores. Si eso ocurriera, volvería. Chantaje total. Hay medidas que se podrían tomar ya, pero... De las exigencias para que abran sus libros contables, nada. De la nacionalización, nada. Para defender los puestos de trabajo, es la hora de nacionalizar LATAM. Que el Estado Nacional tome posesión inmediata de sus bienes, cuentas bancarias, rutas y absorba al conjunto del personal, integrándolos al sistema aerocomercial público, fortaleciendo la aerolínea de bandera. Todas estas medidas, por supuesto, se tienen que llevar adelante al calor de la lucha y la organización de sus trabajadores. En el caso de LATAM, ya lo están haciendo, porque están organizando en asambleas, reuniones para enfrentar la política ajustadora de esta empresa. Ahora, escuchemos el testimonio de una de sus protagonistas. Hola, soy Paula Viña, trabajadora de LATAM en Argentina hace 15 años. También soy parte de lo que éramos los trabajadores de Lapa y Dinar. Cuando cerraron estas empresas hace muchos años, dimos una pelea muy fuerte en Aeroparque durante seis meses. Fruto de esa pelea, se conformó LATSA, Líneas Aéreas Federales, que era una empresa estatal. En el año 2005, entra LAN, como LAN Argentina, de la mano de Néstor Kirchner. Cuento un poco todo esto para explicar lo que nos venimos hablando estos días con las compañeras y los compañeros, los que hemos pasado por cierres de empresas, por cierres de empresas, que la única forma de poder lograr nuestro objetivo es organizando y luchando, no resignando nada a lo que quieren estas empresas. Para que sepan un poco, uno de los principales accionistas durante muchos años fue Sebastián Piñera, pinochetista, si lo hay, y dictador del pueblo chileno, y que ellos venían a hacer lo que siempre hicieron, lo que ellos quisieron, y encontraron, bueno, una resistencia muy grande de parte nuestra. Hemos dado muchísimas peleas durante estos años porque siempre han querido avanzar sobre nuestro convenio, avanzar sobre nuestros derechos, y siempre lo hemos peleado. A veces solos, a veces con los sindicatos, pero siempre lo hemos peleado. Nosotros en Aeroparque, por sobre todo, porque es lo que, bueno, donde yo estoy, siempre nos hemos manejado con asambleas, siempre decidiendo entre todos, dando bien, dimos peleas muy fuertes durante todos estos años. Igual han logrado avanzar los últimos años sobre todo, con el cierre del call center, con tercialización de sectores, con el cierre de la base de Bahía Blanca y San Juan. Ante todo esto, bueno, apenas, apenas empezada el tema del COVID, porque ni siquiera estaba dado como pandemia, ni que los vuelos ya no iban a operar, enseguida nos mandaron que nos iban a bajar el 50% del sueldo. Nosotros enseguida nos organizamos mediante asambleas virtuales para ver cómo nos manejábamos con esto. Enseguida, bueno, después hace una semana, un poquito más, nos enteramos que ahora LAM dice que se quiere ir. Bueno, las asambleas se multiplicaron, nuestras asambleas son masivas, se discute mucho, realmente hay mucha participación. En estas asambleas, obviamente, surge el tema de que nos queremos movilizar, nosotros queremos salir a la calle, queremos que se escuche nuestra voz, sabiendo todos los inconvenientes que tiene en medio de un COVID, pero creo que es la única manera que también la gente se entere de lo que nos está pasando, porque los sindicatos en realidad están solo con la negociación en los ministerios, y nosotros creemos que es necesario movilizar, que es necesario salir, porque ese espacio lo está ocupando la empresa. La empresa sale en todos los medios, hablando cosas que no son, la empresa avanza en estos últimos días dando retiros voluntarios, así que creemos que más que nunca tenemos que estar organizados y salir a pelearla y salir a que se entienda qué es lo que pasa con LAM. Ellos aprovecharon, porque la realidad es esa, aprovecharon esta pandemia para demostrar lo que son, o sea, aprovecharon en medio de la pandemia todo lo que no pudieron hacer durante estos 15 años, querer aplicarlo ahora, querer transformarnos en trabajadoras y trabajadores low cost, y no lo vamos a permitir. Ellos dicen que no tienen plata, para empezar a explicar, LAM no es la pizzería de la esquina de mi casa que la está tratando de sobrellevar, LAM es una multinacional, una multinacional que tiene siete sedes en todo lo que es Latinoamérica, es la empresa aérea más importante de Sudamérica, así que no cotiza en bolsa desde siempre, tienen, pero han facturado millones durante todos estos años, entonces ellos dicen que no tienen plata, bueno, nosotros decimos, abran los libros contables, a ver si la tienen o no, porque sí, todo lo que es vuelos internacionales que dependen de lana argentina y vuelos de carga, en los cuales entra mucha plata, toda esa plata se fugó afuera, no quedó nada acá, por eso también hoy dicen que no tienen plata. Bueno, queremos saber qué se hizo con el fruto de nuestro trabajo, ¿a dónde fue a parar esa plata? Porque hoy no tienen plata. Así que bueno, también hacemos un llamado a Alberto Fernández, él viene diciendo que quiere un Estado más presente, que no va a haber despidos, que se prohíben los despidos, que va a haber para las grandes fortunas impuestos. Bueno, creo que es momento de hacerlo, es momento de tener acción sobre ello. En el momento en que nosotros nos estaban descontando el 50%, esta empresa se repartió 57 millones de dólares entre los accionistas. Entonces, bueno, creo que tienen que tomar también el gobierno una decisión que pasa con nuestros puestos laborales. Nosotros, bueno, yo te quería agradecer este espacio y bueno, hacer un llamado a tanto a vos y al MST a que nos acompañen en una difusión de una campaña nacional por la defensa de los 2.000 puestos de trabajo. ¿Por qué decimos 2.000? Porque también están nuestros compañeras y compañeros terciarizados en esta pelea. Así que bueno, hacemos un llamado a que nos acompañen en una gran campaña nacional para defender nuestros puestos de trabajo, que es ese nuestro objetivo. Muchísimas gracias. Y si hablamos de estafa, no podemos dejar hablar sobre Vicentín, que en las últimas semanas estuvo en el centro del debate, tras el anuncio del gobierno sobre la intervención, la expropiación, la marcha atrás. Esta empresa nacional no tiene historia, tiene prontuario. Mirá. El anuncio de la intervención y supuesta expropiación de Vicentín logró sacar por unos días a la pandemia del centro del debate, pero duró poco. Una vez más, el gobierno dio marcha atrás, pasó de hablar de expropiación a intervención, intervención a ser veedores, en fin. De lo que no se habló es de que Vicentín, como otras grandes empresas, tienen un pasado y un presente muy sucio, lleno de estafa, fugas y explotaciones a sus trabajadores, con la complicidad de todos los gobiernos. La empresa se crea en 1929, explotando plantaciones de algodón y acopio de cereales en el norte de Santa Fe. Vicentín fue creciendo, siguiendo de cerca el modelo de la nefasta forestal. Ya en la década del 60, la dictadura de Unganía le otorga gratuitamente a Vicentín tierras fiscales. Pero hay más. Durante la última dictadura genocida, el jefe de personal de Vicentín participó en el encarcelamiento, tortura y desaparición de 22 personas, entre ellas 14 delegados de la fábrica. En ese periodo, el ministro de la dictadura, Martínez de Hoz, le regaló ni más ni menos que el puerto de Aguas Profundos de Paraná en 1979. El último favor de los milicos fue en 1982, cuando Mingo, por entonces director del Banco Central, estatiza la deuda privada de las empresas por 2 millones de dólares. 19 años después, en 2001, se supo que fugaron del país 135 millones de dólares hacia distintos paraísos fiscales. Sus socios en el poder, bien gracias, dejaron correr. En el 2003 empieza una lluvia de créditos del Banco Naciones y esta humilde empresa. Durante los 12 años del gobierno de los Kirchner, Vicentín recibió 120 millones de dólares en créditos, 10 millones de dólares por año. Con Mauricio, del 2015 al 2019, 150 millones de dólares, casi 40 millones de dólares por año. Pero la frutilla del postre se da en el último mes del mandato de Macri. Sí, noviembre del 2019. Entre gallos y medianoches, el Banco Nación emite 26 créditos para esta empresa por un total de 86 millones de dólares. Ahora, la empresa, siendo la primera agroexportadora de capital nacional, dice que tiene deudas por 1.300 millones de dólares y que no las puede pagar. Pero en 2018 se sabe que facturó 118 mil millones de pesos, con una ganancia neta de 30 mil millones de pesos. Obvio, como todo patrón, en tiempos de crisis socializa las pérdidas. Pero en tiempos de bonanza no hace lo mismo. Por eso, los 7.000 trabajadores del grupo ganan unos 100 pesos la hora. Aberrante. Una empresa estafadora del Estado que se quedó con fondos públicos para negocios privados. Ladrones de élite, de guante blanco. Explotadores impiadosos de sus obreros. ¡Fa! ¿A esta gente hay que rescatar?